El olor característico de la piña se debe al butirato de etilo, un compuesto que contiene carbono, hidrógeno y oxígeno. La combustión de 2.78 mg de butirato de etilo produce 6.32 mg de dióxido de carbono y 2.58 mg de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? Bueno, vamos a resolver esto por las dos técnicas que hemos ido planteando, pero con una vuelta de tuerca. Y es el hecho de que en este caso vamos a usar el enfoque de los números estequiométricos y la reacción de combustión. Entonces, en el enunciado nos dicen que es un compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno, que al reaccionar con oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Lo que vamos a hacer es reducir este ejercicio a como si se tratara de un problema estequiométrico, donde asumimos que el número estequiométrico de el compuesto clave es un 1, por definición. Entonces, tenéndose en cuenta, simplemente se trataría de un problema de estequiometría masa a masa. En este caso, en un cálculo de fórmula empírica, vamos a emplear cualquiera de los dos productos como sustancia ponderadora. Miremos cómo funciona este enfoque por factor de conversión inicialmente. El factor Q de conversión que vamos a emplear es en esencia la versión de la estequiometría masa a masa, pero para calcular el ratio estequiométrico. Entonces, la clave se encuentra en el primer cociente. Vamos a colocar la masa en gramos de una sustancia sobre la masa en gramos de otra sustancia conocida, de las cuales conozcamos las masas molares. En este caso, las únicas dos sustancias que cumplen esos requisitos son los dos productos. Así que voy a colocar la masa de agua, digo, la masa del dióxido de carbono, 6.32 miligramos, en el formato del factor de conversión químico, sobre la masa de agua, 2.58 miligramos. Lo que seguiría son las conversiones triviales de gramos a moles. Y eso sería todo. Entonces, iríamos de miligramos de dióxido de carbono a milimoles de dióxido de carbono. El milimol llevaría la unidad teórica y sabemos que en un milimol de dióxido de carbono debería haber 44.01 miligramos de dióxido de carbono, el valor de la masa molar. En el otro factor de conversión iríamos de miligramos de agua a milimoles de agua. El milimol llevaría la unidad teórica y sabemos que en un milimol de agua debería haber 18.02 miligramos de agua. Con lo cual, al resolver esto, obtendremos el ratio sequimétrico expresado en moles de las dos sustancias. Hacemos el análisis sequimétrico, entonces miligramo que multiplica, miligramo que divide. Miligramo que multiplica, miligramo que divide, se cancela. El resultado quedaría los milimoles del dióxido de carbono en una milimol teórica de agua. Y resolvemos esta aritmética. Ahora, quedaría 6.32 por 18.02 sobre, abre paréntesis, 2.58 por 44.01. El resultado es un 1 perfecto. Pero aún no vamos a balancear la ecuación. Ahora debemos hacer el cálculo sequimétrico para el número sequimétrico del oxígeno. En ese caso, procederíamos casi de forma igual. Es decir, en un mundo ideal, muy ideal. Tendríamos los miligramos del dióxigeno, que me daría la conversión entre dióxigeno. La masa molar del dióxigeno en este caso es 32.00. El asunto es que en este ejercicio no nos están dando directamente la masa del dióxigeno. Pero la podemos calcular de la siguiente manera. Sumamos la masa de reacción de los productos. Eso me va a dar, pues, 6.32 más 2.58. Ejecutamos esa suma. 6.32 más 2.58. El resultado es de 8.9. Entonces, será 8.9, que es la masa de reacción, menos la masa del reactivo clave que se quemó. Es decir, los 2.78. La diferencia entre esos dos valores me daría la masa agregada, que es la masa del dióxigeno. Por lo tanto, puedo hacer estequiometría masa-masa con dióxigeno en un análisis de combustión. Por lo tanto, teóricamente, puedo plantear los milimoles de oxígeno presentes en una milimol perfecta de agua. Así que, operamos esta aritmética. Abrimos paréntesis, 8.9 menos 2.78, cierra paréntesis, por 18.02, sobre, abre paréntesis, 2.58, por 32. El resultado es 1.33. Como salió un número demasiado lejano de un entero, lo que hacemos es buscar un entero que al multiplicarlo por 1.33 me dé un entero cercano. Para este caso, ya deberíamos saber que el 1.33 se convierte al entero más cercano al multiplicarlo por 3. Pero al multiplicar por 3 este, hay que multiplicar por 3 todas las relaciones de milimoles que hayamos encontrado anteriormente. Así que, 3 por 1 es 3, 3 por 1 es 3, 3 por 1.33 es 4, y 3 por 1 es 3. Con eso, tendríamos los números estequiométricos, y sustituiríamos en la ecuación. Entonces, el dióxido de carbono tiene el número estequiométrico de 3, el agua tiene el número estequiométrico de 3, y el dióxigeno tiene el número estequiométrico de 4. Con eso ya podemos determinar los subíndices. Si 3 carbonos están saliendo, necesito 3 carbonos entrando. 3 por 2, 6 hidrógenos están saliendo, necesito 6 hidrógenos entrando. Estarían saliendo 3 por 2, 6 y 3, 9 oxígenos, de los cuales 4 por 2, 8 pertenecen al dióxigeno. Por lo tanto, el subíndice en la fórmula empírica del oxígeno es un 1, y con eso encontramos la fórmula empírica C3H6O, mediante la ruta estequiométrica, en lugar de la ruta de los subíndices. Ahora miremos cómo funcionaría para los teoremas de álgebra. En este caso, tendríamos el ratio estequiométrico lambda, entre una sustancia dada sobre otra sustancia. En este caso, la estaríamos calculando para la masa de una sustancia y su masa molar respectiva dividiendo sobre la masa de otra sustancia y su masa molar respectiva multiplicando. Ese sería el teorema para hacer el ratio estequiométrico entre los dos productos y para calcular el ratio estequiométrico con respecto al oxígeno, en este caso, la sustancia que va multiplicando es de oxígeno. Por lo tanto, esto se convierte en la masa del dióxigeno. Por lo tanto, esta sería la masa molar del dióxigeno, o sea, 32.00. Gramos sobre mol que divide se cancelará con el que multiplica, así que, pues, se cancelaría. Y lo único que quedaría es operar los valores. Vamos a asumir que la sustancia I es dióxido de carbono, CO2, y que la sustancia J es agua, o sea, H2O. Lo único que hay que hacer es sustituir. Entonces, la masa del carbono es 6.32. Miligramos que multiplique y divide se va a cancelar, así que solo sustituyo 6.32. La masa molar del dióxido de carbono es 44.01. La masa del agua es 2.58. Y su masa molar es 18.02. Ahora, para el segundo cálculo, necesitaría la masa del oxígeno, pero no la están dando. Pero la puedo calcular con la suma de todas las masas de productos menos la masa del reactivo clave. Así que simplemente sumar 6.32 más 2.58. En ese caso sería 6.32 más 2.58. El resultado es de 8.9. Menos la masa del reactivo que se quemó, 2.78. La masa ponderadora puede ser dióxido de carbono u agua. Pero en ese caso vamos a utilizar agua también como ponderador. Así que la masa de agua es 2.58 y la masa molar del agua es 18.02. Con esto ya podemos hacer los cálculos correspondientes. Entonces, en el primer caso, obtendremos la misma aritmética que se obtuvo por factor de conversión. 6.33 por 18.02 multiplicando, 2.58 por 44.01 dividiendo. Por lo tanto, ya obtendríamos un cociente 1 sobre 1. Para el ratio stoichiométrico entre el oxígeno y el agua, obtendríamos la misma aritmética. En el paréntesis tenemos la diferencia 8.9 menos 2.78 multiplicado por 18.02, todo multiplicando, y dividiendo 2.58 y 32. Por lo tanto, ahí obtenemos el primer resultado que es 1.33 sobre 1. Luego ejecutamos la modificación para convertir el 1.33 al primer entero más cercano. Y es multiplicar por 3, pero ese 3 lo multiplica a todo. Así que 3 por 1.33 es 4, 3 por 1 es 3, 3 por 1 es 3, y 3 por 1 es 3. Por lo tanto, los números stoichiométricos que se obtienen son los mismos que por la técnica de factores de conversión. 3 aguas, 3 dióxidos de carbono, 4 dióxigenos. Y con eso se puede intuir de forma sencilla la fórmula empírica de la sustancia, que es un cálculo mucho más corto del que saldría por la técnica de subíndices. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de análisis de combustión en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like, y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. Ah, adicionalmente se me olvidaba, este ejercicio también lo hice por el otro enfoque, así que en la descripción del video también voy a dejar el enlace al otro modo en que se resuelve este mismo tipo de ejercicios, que es la ruta de los subíndices. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad. Para mirar, todas las escenas, motivas, Gracias.